Sí, es complicado, digo, siempre hacer escenas sexuales son muy complicadas. Es un poco incómodo por el hecho de que las cámaras, de que hay que cuidar ciertas cosas que se vean, ciertas cosas que no se tienen que ver. Entonces, pues sí, sí causa un poco como de incomodidad. Pues sí, de repente no es fácil encarnarlo, enfrentarte, porque a veces no te sientes muy identificado porque no es tu sexualidad, y explorar esos mundos, pero es lo padre de ser actor. Siempre hay un poquito como de nervios o de incertidumbre a la hora de qué va a pasar cuando estés en el set. ¡Corte! Pero te tranquiliza muchísimo el equipo, o sea, los directores, el compañero actor, las actrices que están ahí con nosotros y todo, como que se crea un ambiente, pues, un poco más de confianza, y la verdad es que se trabaja bastante bien. Fue controversial, este, y de alguna manera, pues, me siento con mucha responsabilidad y honrado de haber sido parte, a lo mejor, de algo que fue un parteaguas en la televisión. Bueno, al final todo surge y sale muy bien. Yo creo que la escena salió bastante bien y a la gente le gustó. La inteligencia que me han hecho, pueden ser Alemania, pueden ser Colombia, optimista, tan optimista, y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este Mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón. ¡Gracias!